Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones, en esta ocasión estamos con Shadows Awakening Me han enviado la Kay, la gente de Gamefarm, lo cual se lo agradezco un montón, el juego acaba de salir Y está, no sé si está en Early Access o, bueno no, está en 1.1, ya... pero acaba de salirse muy poquito, la verdad Es un juego de vista isométrica, a lo Diablo 3, bueno Diablo 2 también Tiene toques hack and slash, RPG por supuesto, Dark Fantasy, tiene muchos toques de ese género, vale Me ha llamado bastante la atención, parece que pinta muy bien No he visto mucho al respecto, solo sé que es un juego isométrico, de rol, de aventura Y poco más, vamos a darle un poquito de caña, no sé que dificultad de empezarlo Me gusta jugar siempre en dificultades altas, pero como es un juego, como es un episodio de primeras impresiones No sé si al final será serie, tenemos muchas abiertas Posiblemente lo juegue simplemente normal, modo de vieja escuela Los mercados de misión y demás herramientas de navegación no estarán disponibles Está en completo español, lo cual es maravilloso, creo que está en 5 idiomas Lo cual es muy bien, me agrada mucho cuando los juegos salen en diferentes localizaciones, vale Eso es genial, tío, para abarcar más público y se agradece bastante Sobre todo juegos con historia, juegos con mucho lore Para jugadores con experiencia, se recomienda jugar Self Awakening en esta dificultad Tendrás que combinar las habilidades de tus personas y utilizar varias estrategias para vencer a tus enemigos Los enemigos están reforzados, hacen más daño y tienen más puntos de vida Vamos a jugarlo normal, vamos a dejarnos de historias Vamos a ver qué tal es el juego Cuando el escudo se destruya, el enemigo será vulnerable a los ataques Tiene muy buenos gráficos, es decir, la verdad está bastante pulido Y las reseñas que he visto en Steam son bastante buenas Me parece que era mayormente positivo Y eso es genial, vale, porque me he llevado últimamente varios chascos Sobre todo con Death Gambit, ya lo sabéis, que es un juego que pintaba muy bien Que tiene unos gráficos maravillosos, un pixel art y un arte estupendo Pero el sistema de combate dejaba mucho que desear Y en las reseñas de Steam queda muy claro Capítulo 1 Lo defino por lo que he hecho No tengo mucho tiempo para escrúpulos Ruinos, ruinas heréticas, heréticos De acuerdo, no me ha quedado claro quién es esa persona que está hablando Este brujo de aquí, ¿no? Devorador, me has invocado, ¿cuál es tu pacto? Solo busco que ambos sobrevivamos Tienes la lengua de un mentiroso y no eres de fiar No pido confianza en mí, ni que debas Te traicionaría sin dudarlo si lo consideras necesario Pero somos afortunados, tú y yo Tenemos los mismos enemigos Nuestra única esperanza radica en la cooperación Que es precisamente la razón por la cual te he invocado aquí, demonio Tú vas a olvidar Hostia, que somos el demonio Ah, es verdad, algo de esto he leído Somos un invocador Que tenemos dentro un demonio ¿De acuerdo? Y podemos utilizarlo como para cambiar de fase O cambiar el mundo que nos rodea O poder alcanzar nuevos lugares Eso está muy bien A ver, tenemos la Q Esto es un ataque, ¿vale? Vida, maná Vale, mira, Q, W, parece un poquito a los lol Y aquí en la A no sé qué es Estoy pulsando la A pero no hace nada Toma, garrazo En la cara Joder, meto bien, ¿eh? One shot Vale, por ahora sin mucha complicación Está la barra de experiencia Experiencia 19 de 500 Vale Cristal de sombra Hmm, monedas de plata Melark, Uruser ¿Qué es esto? Equipado ¿Qué me he equipado? He cogido esto Melark, Uruser, común Runa de cuerpo a cuerpo Daño de arma, bla, bla, bla Añadir esencia Cambios de parámetro Bueno, iremos viendo todo eso Nodo terciario de un nexo Melark inferior Una runa con un poder lamentable Y el primer combate Que experimentan los demonios novatos Por eso, ¿se me escucha bien? Creo que sí, ¿no? Habilidades Cadena de frío Talentos Vale, hay talentos también Los iremos poniendo aquí, supongo Sí Runas de talento, ¿vale? Iremos subiendo el nivel Otro personaje Mano izquierda Resistencia Todos los atributos que hay en un juego de rol Perfecto Diario Capítulo 1 Susurros Misión principal Consumir un alma Misión fija De nivel no recomendado Encuentra la cámara de los sarcófagos Elige entre Kalik El rey bandido Evia La hija de fuego O Jasker El jabalí salvaje Como tu primera alma cautiva Permanece al lado del sarcófago Para aprender más sobre ellos Y luego devora el alma Que hayas elegido La clase, supongo ¿Y libros? No tienes nada Vale Deborado ¿Quién elegiremos? Vale Ha sido invocado sin un pacto Por lo que cualquier arma que devores Ahora te será vinculada A un camino más allá Del control de nadie Elige sabiamente, demonio Tenemos que elegir una clase, ¿no? Evia La hija del fuego Una princesa del imperio Jaskeruliano Habría sido la diosa emperatriz Si nos hubiera revelado Murió en la cruzada del relicario Hace tres siglos No sé cómo Una maga con un potencial increíble Ya no solo había aprovechado El poder elemental del fuego También aprendió los caminos misteriosos De la magia de la arena Elige a Evia Si deseas aprovechar Los poderes alcanos de un mago Jaskeruliano Un gran héroe Un gran héroe en nuestra tierra natal De Corbens Calló en combate hace más de una década En las guerras de la adhesión Contra las tribus lovas de Taimuria Un cazador Un solitario Y un arquero sin par También hizo sus pinitos Con las habilidades de un traficante De esclavos no muertos Elige a Jaskeruliano Esta es la movilidad Y la puntería mortal De uno de los grandes arqueros Que jamás he conocido Calig El llamado rey bandido Un guerrero y un mercenario Que dirigió el gremio del acero En Zoula Tristemente para Calig Confió en su propio hijo Un poco más De lo que podía permitirse Algunos lo llamaron bárbaro Pero pocos vivían para contarlo Elige a Calig Si deseas el poder de transportar Esa de un guerrero Voy a caerme con el guerrero Igual yo en todos los juegos Siempre me gusta el guerrero El cazador no está mal Me llama bastante la atención La maga nunca me ha gustado Los magos En los juegos isométricos Jamás Bueno yo creo que En ningún juego He elegido magos Nunca Siempre guerrero Lo primero Así que voy a quedarme Con Calig El rey bandido Mi propio hijo Un traidor Nemex Tendré mi venganza Necesito tu alma Tú no tienes más necesidad de ella Curiosa La selección de personajes Me gusta No es No es tan Tan típica ¿Sabes? Arquetípica Como todos los juegos de este estilo Que lo elijas al empezar Dices ¿Qué clase elijo? Esta Venga Empieza la partida La agonia es insoportable Te maldeciré Demonios Muy bien La suerte está echada Estoy vivo En un sentido El demonio Tú sois uno ahora De verdad No sé lo que eso significa Tu alma es mía Para controlarla Puedes sobreestimar Tus poderes Demonio Y subestimar Los de Calig Tu destino y el suyo Ahora están unidos entre sí Al igual que el mío Puedo darle al uno Y ya está Ahora acude presto a la ciudad de Zoul Que se encuentra por encima de esta cripta Un cenotafio Te puede transportar Nuestros destinos están unidos Demonio Encontramos una manera de sobrevivir juntos O con certeza Ambos pereceremos ¿Estás amenazando? No Algo mucho más peligroso A menos a todos Únete a mí En el arcano unzoleano Tan pronto como sea posible Tenemos mucho de qué hablar Encarna tu nueva alma Como no sé qué Sistema de marionetas Y grupo Tu héroe principal Es el devorador El demonio Un demonio del reino de las sombras Una dimensión paralela De fantasmas y demonios El devorador puede consumir Las armas de los héroes muertos O marionetas Sin materializarse con su forma En nuestro reino mortal Cada marioneta conserva La personalidad Y habilidades que tenía en vida Cambia entre las marionetas Y el devorador Pulsando A, S, D, F Para salir del reino de las sombras Y entrar en el reino mortal Cambia una marioneta Para salir del reino mortal Y entrar en el reino de las sombras Cambia el devorador Vale Como Ah, amigo Ah, vale ¿Veis el alma de la rata? Y se queda como frisheada Se queda frisheada Aquí estamos en el mundo de las sombras Ok Voy a ir con el Con el bárbaro A ver qué tal es Unas de plata Con el demonio No puedo lutear estas cosas, eh Vámonos El demonio no me deja lutear No Solo con el Vaya, hostia Te has calzado, hermano Pues voy a A ver la Q Ah, mira La Q es un Torpetazo con el suelo Voy a lutear Todo lo que me ha quedado Por atrás No hay prisa Quita Narcófagos Monedas Monedas Vale, poco más Creo que el Demonio va un poco Más deprisa Esto no puedo atravesarlo Tengo que cambiar A la marioneta Vámonos Se cuente un senatorio Cenotafio Has regresado de la muerte Para cumplir mi voluntad Armadura de placas Vale Vámonos Me gustan los combos Que hace el personaje Local habilidad No la uso mucho Tiene cooldown Reinos paralelos Su avatar existe a la vez En dos dimensiones paralelas El reino mortal Y el reino de las sombras El reino mortal Es un reino físico En el que el devorador Se puede materializar Con marionetas O con una forma corpórea El reino de las sombras Es un reino fantasma Y demonios Donde los ecos De los objetos Que no existen En el reino mortal Pueden seguir presentes Atraviesa lo que parece Un puente roto Viaja por pasajos Ocultos en muros Y descubre misteriosos Objetos espirituales Los demonios Elementales Magos Y bestias mágicas Pueden existir En ambos reinos Vale, para encontrar Caminos secretos Y cosas así, seguro Yo hago así Cambio al demonio Puedo pegarles, ¿no? A las arañas Congeladas Ah Toma, nivel 2 Lo que me he desbloqueado Primer día Hostia, me he cargado La rata Porecita Perdón Vale, si yo como veo Aquí al demonio Habrá caminos Mira, hay un cristal ¿Qué es esto? Ah, toma ¿Y este demonio? ¿Y estos demonios? Aquí no puedo cambiar Pero aquí Sí puedo ponerme La marioneta Ok Piedra del alma De drenaje ¿Qué es esto? Piedra de alma Las piedras de alma Le dan al devorador La habilidad de restaurar La salud y el maná Del devorador Y de las marionetas Cada uso de piedra de alma Consume una carga Las cargas de la piedra de alma Se recuperan Conteniendo almas De los enemigos caídos Las piedras de alma Más poderosas Se pueden encontrar En los reinos heréticos Pulsa 2 Para usar la piedra de alma Para recuperar la salud O 3 Para recuperar el maná A ver Ah Han desaparecido Los demonios ¿Lo se va así? Aquí están Correcto Santuario de resurrección El santuario El santuario El santuario te permite Explorar un conjunto De almas actual Resultar a tus almas caídas Y personalizar tu grupo El santuario restaura Los puntos de vida Ok Eliminar del grupo Cerrar Puedo cambiar Parece Qué fuerte O sea Entro en el mundo De las sombras Del alma Este Lo congelo Vuelvo al mundo De la marioneta Y ya Lo tengo ahí Friseado El no tan sal Amuleto de qué? Amuleto de arena 10% inmunidad De la congelación Está bien Piedra de alma De drenaje El 2 es para curarnos Y el 3 es para el maná Botas pesadas Vale El personaje se va What? Ah Que puedo cambiar Con el ratón Estaba Quería acercar la cámara Pero cuando haces así Cambias De acuerdo Las botas Eh Pero si he conseguido Ah Ahí está Nivel requerido 3 Ah vale Vale Ha nido de plata Vale Sencillo por ahora Voy cambiando Con esto A ver si encontramos Dan experiencia Las almas estas Que voy matando Si encuentro pasadizos O algo Sabes Yo les hago así O sea Congelados Entonces vuelvo Entonces vuelvo el mundo Ok Hay que aprovechar eso Arco grande No es para mi El arco Pero bueno Estoy buggeado ¿Qué pasa? Mi madre Bueno El combate creo que se puede pulir un poco Matanza múltiple Botas viejas Equipadas Otro anillo de plata Madre mía Me estoy hinchando cosas Cristal de sombra Arco corto ¿Qué es esto? Principios del tejido De portales No lo había visto Lo vi ahora ¿Dónde veo mi inventario? Anillo de plata Nivel 3 Vale Son los dos para nivel 3 ¿No? Si Lo que no veo Mi inventario En plan ¿Sabes? Todo ello Aplastamiento Grito de guerra Ah es verdad Que subí de nivel Gente Kalig lanza su martillo hacia adelante Inflige 120 años en el enemigo Que lo golpea Grito de guerra Que reduce la velocidad de movimiento Un 30% Y las resistencias físicas En 40 En todos los enemigos En un radio de 7 Alrededor de Kalig Que está mejor El grito de guerra ¿No? ¿Mejorar la habilidad? Venga Mejorarla Voy a ponerla aquí en W Talentos No tengo hasta nivel 3 Personaje Digo llega la fuerza Hace que tus ataques sean más fuertes Atributo principal para guerreros Agilidad Atributo de destreza Atributo principal para cazadores La voluntad para los magos Supongo Si ¿Cuántos puntos tengo por cierto? 5 Toda la fuerza ¿Me ha quedado algo? Ah, el libro El principio es el tejido de portales Bueno, si lo queréis leer Aquí lo tenéis A mí me da perecita Ah, el devorador Es verdad ¿Y qué se le subo al devorador, tío? Aguante ¿Qué le subo yo al devorador? Porque este no es ni mago Ni nada No sé Le voy a subir eso La fuerza Como el guerrero Posesión El devorador posee el alma de un enemigo Y dicho enemigo lucha en tu bando Durante 15 segundos El devorador crea una oleada de sombras En el suelo Inflige 740 de oscuridad Cada enemigo Y los ralentiza tanto Voy a probar la posesión esta A ver Posesión Inventario ¿Qué es esto? La nula vacía No hay objetos Me sale como una estrellita Aquí arriba Esencia Misión ¿Tengo dos martillos? Vale Aquí para poder pasar Hay que transformarme No sé Quiero parar Lo de la posesión ¿What? No puede pasar Combina mundos Para cruzar el Para cruzar el puzzle ¡Ah! Vale, 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 vale Entonces no lo con la rueda Es más complicado Sí, señor Está muy bien esto De los puzzles, ¿eh? Ya estás muerto Eh, tranquilito Voy a ir aquí Está muy bien Es algo que no tienen Todos los juegos De este estilo, tío Yermo de hierro Nivel 3 también Va muy rápido esta, ¿eh? ¡Ah! No me dejaba Meterme ahí Hay que ser más preciso Otra vez, tío Lo he hecho igual ¡Ay, Dios mío! Ahí viene Ahora sí Encuentro un Cenotafio Aquí había algo, ¿no? No, no Era fuego verde Va Espérate ¿Puedo poseerle? Creo que no Inmune a la posesión Ponía Vale, pero sí Puedo congelarle Tío, pero Ataca muy raro El personaje, ¿eh? O es que directamente No ataca Espérate ¿Cómo le quito yo? Tiene una barrera Como de protección Mierda A ver Congelado Ah, vale Tengo que pegarle Vale, ok Vale, entiendo, tío Espérate Congelado Tiene que quitarle El escudo Con el Con el devorador Vale Como le quiteo ¡Dios mío! Está muerta ¡Bum! Ha molado mucho Me ha costado entender Un poquito Lo del escudo, tío Gujo oxidada Puedo usarla, creo Monedas Está guapo eso, ¿eh? Esa combinación De personajes Me gusta mucho Y parece que también Puedes utilizar Los otros dos Al cazador Y al mago Puedes tenerlos también Parece En tu equipo Me imagino que más adelante Gujo oxidada Es mejor A ver No, hace menos daño Tiene más crítico Calificación de ataque Y sobrevivencia Es mejor Pero 10 de robo de crítico Robo de vida Crítico No hay objetos Que se puedan Utilizar A verla Para probarla ¡Vámonos! ¡Wow! Tranquilito, ¿eh? Hermano Hace más daño ¿Vale? Daño contundente Esto es daño de corte Es más rápida Tiene más crítico Voy a quedarme con la aguja Así variamos un poquito Vale, no se queda nada, ¿no? Este debe ser el cenotafio Del que habló el capuchado Su poder atraviesa la sombra Hay mucho que podría ser aquí Este cenotafio sería Sobre los sepulcros De muchos mortales muertos Será fácil Entrelazar un portal Para volver a este lugar Debería encontrar Otro monumento Y tengo la sensación De que ya hay un portal aquí Trabajo del hombre Encapuchado, tal vez Debe ser la forma de salir Que mencionó Pues vámonos Escape Ah, los cenotafios Son lugares antiguos de poder Que crean debilidad En el velo Que separa los mundos Se puede utilizar Para viajar A cualquier cenotafio Conocido en los reinos heréticos Solo el devolador Puede acceder a los cenotafios Y activarlos En el reino de las sombras Para viajar Elige un destino Y selecciona tu cenotafio Estamos en Las tumbas olvidadas Outlands Ah, vale Aquí Ok Estemos olvidadas Pues a Zoul, ¿no? Al sótano Puedes encontrar libros Y cartas por todos lados Te contarán historias Sobre el reino herético El lore Vamos Salir de las catacumbas ¿Qué es esto? Hexágono inferior Esencia de sangre Puedes impregnar Tu equipamiento Con esencias Las esencias Se pueden encontrar En los hexágonos Que son bolsillos dimensionales Que aparecen en el reino de las sombras Cada objeto se puede impregnar Con un máximo De tres esencias distintas Cada esencia Aumenta el valor Y la regresa del objeto Puedes impregnar Tus objetos con esencias En los lugares de encantamiento De cualquier parte del mundo Para impregnar el objeto Necesitas esencias Y tendrás que pagar Cierta ¿Cierta qué? Cierto precio, supongo ¡Ay! La ratita La he reventado Bastón del aire Eso no es para mí Supongo Santuario de resurrección Aquí nada Encuentra a Nemec Joder Ahora estás en mi ciudad Zoula Ciudad de los marginados Mira un libro Tenemos que encontrar a mi hijo Tengo sus pendientes Con Nemec Anillo del zorro Oye, ¿otro libro? Joder macho Me estoy hinchando a libros Pozo Me gusta mucho esta arma Mucho más que la otra Una moneda de plata Hostia, estoy tirando mi dinero Hola Ah, mira Me ha dado algo A ver si me da algo más Hijo puta Le he dado como 30 monedas Oye, me gustaría subir de nivel Para poder equiparme cosas No voy a darle más dinero Esa bandija me está robando Están de sombra Faja sencilla Equipada Ah, maravilloso Tengo que mirar Lo de las esencias ¿No sabes qué hacer ahora? Busca en tu diario Elija entre las misiones disponibles Esta debe ser la ciudad El bastión De los humanos Atop an ancient stone plateau Amidst the red sands Of the outlands Lies the city of Thole Centuries ago It was a major garrison For the Gerulian Empire And there may even Have been a settlement Prior to this era These days Thole is a city Of thieves and outcasts Fugitives of all kinds Come here To avoid complications In neighboring nations Not everyone in Thole Has a price upon his head But no one Who dwells here Is innocent The guild of steel Like to call themselves Mercenaries Protecting the few caravans That ply their trade Across the desert Yet those that do not Pay for their protection Find the guild Equally adept at brigandage The guild of silk Call themselves merchants And do indeed sell All manner of goods And trinkets Though it is best Not to ask them From whence they came A vast stone gate Is all that remains Of the Barbican That once defended These wolves Now It guards the city Of Thole once more From the horde Of nomads That besiege it For three years I have been hiding here Amid the detritus Of the heretic kingdoms But it is only a matter of time Before my former allies Locate me And I am running out Of places to hide ¿Quién es el encapuchado? ¿El que se está escondiendo? ¡Eh! ¡Mierda! Me he dado otra vez Quería pegarle al demonio Azoul Solo el devorador Puede acceder a los xenotacios Y activarlos en el reino De las sombras Vale, sí Se me quedó claro Pues estamos en la... ¡Oh! ¿Qué es esto? Necesito tu permiso O el permiso de nadie Para volver a mi ciudad Duque Calic Pensé que estabas ¿Muerto? ¿Qué puedo decir? Me jodete No debiste volver ahora Nemec dirige el gremio Del acero Mi hijo y yo Tenemos mucho de qué Hablar No traigas luchas A mis calles O habrá consecuencias Es suficientemente malo Que estemos situados En una guerra civil Esparcida dentro De los muros ¿Estamos bajo ataque? Sí, por no más Bajo las órdenes De algunos exiliados Taimurianos Pero la ciudad Se ha defendido Durante siglos Y no va a caer Bajo mi guardia Debo estar vigilándote Calic ¿Qué o no? ¡Ya voy, Nemec! ¡Ya viene papi! Has entrado en Zoul Pregunta algo de información A un mercader cercano Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Tengo tiempo para hablar Bla, bla, bla Guardia de no sé quién ¿Por aquí me sale un cofre? ¿Aquí me sale un cofre? Luego por aquí me sale un mercader ¿Dónde están? Tienda Aguja Vale, sí ¡Wow! Espérate ¡Ay, mira! Hay armas De diferentes De diferentes calidades Por supuesto Como en todos los juegos De este estilo Un poco complicado de entender Sobre todo los atributos Y eso Por lo que estoy viendo Bueno Daño de fuego Velocidad de ataque Tampoco es difícil de entender Daño de arma Velocidad de ataque Bla, bla, bla Tampoco Tampoco nos compliquemos la vida ¿Sabes? Esto es un Xanotafio ¿Vale? Ya lo tenemos Foul Mercado Ok Contra la resurrección Acá hay una cripta Una entrada De algún lado Hostal Encontrar al hombre encapuchado Pergaminón drajoso Carta de Hisha 1 Mi querido Urshak Espero que esta carta Te llegue a Zoul Y que puedas encontrar Alguien de confianza Para que te la lea Les he contado Todo lo de Tu increíble valor Y la habilidad Que tienes con el arco Nunca podría haber escapado De la esclavitud Sin tu ayuda Todo está bien Aquí en la confederación Tal vez puedes venir A visitarme pronto Tu hermana Hisha Madre Lo que me cuesta Matar a estos bichos Hola Mola mucho Los combos Que hace el personaje Esto te lo digo Es ella ¿Estos dan experiencia? Estos enemigos Parece que no Un Escaleto Y si hay otro humano ¿Qué ha pasado aquí? Eso digo yo ¿Qué ha pasado aquí? Diez monedas de plata Fondador de la sombra Espíritu Yo creo que no dan experiencia Ni dan nada Estos bichos Ah, tu casa Copa de viajero Uno Esto es como una misión secundaria ¿Puede ser? Eso me gusta Me gusta que haya cosas secundarias Que hacer Turratísimo Eso sí La experiencia Súper lento ¿No? O sea Llevo siendo nivel 2 Un buen rato Y me enfrento ya a enemigos De nivel 3 O sea que El camino en drajoso Carta de Gisha 3 ¿Cómo que la 3? ¿Dónde está la 2? ¿Me la he pasado? ¿Algún lado? ¿Dónde me la he dejado? Moneditas de plata ¿Dónde me he dejado la La segunda carta, tío? Bueno, no sé Igual por aquí arriba Vámonos ¿Qué hay aquí? Pergamino en drajoso Carta de Gisha 4 Hola, pero la segunda ¿Dónde está, tío? Bueno, que tampoco me Me quita el sueño, ¿no? No encontrar la segunda carta Pero me extraña Así que tampoco hay un botón Para resaltar las cosas Del escenario Eso estaría muy bien, ¿eh? Eso sería un detalle Mira, aquí hay una La quinta Cofre del tesoro Cojo oxidada Capa de aprendiz Equipada, además Toma ya Capa de aprendiz Equipada Diez de armadura Contra espíritus Una estrés de agilidad Y me tiran una aguja Pero creo que es la misma, ¿no? Ah, mira Tienen diferentes atributos Eso está guay Cambias en parámetros Al equiparse Reduce la supervivencia Que no sé lo que es realmente Pero me aumenta La calificación de ataque Pues me la voy a poner Achuela vieja Hace más daño Tiene menos crítico Menos calificación de ataque Es de una mano, ¿no? A ver Ah, es como el martillo Es más o menos como el martillo Tío, que rayada, ¿eh? No encontré la... La segunda carta ¿Dónde está, tío? Estoy rayado con eso Quiero la puta segunda carta ¿Vale? Está por aquí Mírala tú Aquí está Coño La confederación Ha ganado la batalla No sé qué Tu hermana Tengo una terrible noticia Uno de los mercenarios Está trabajando Se le ha escapado Que estaba escondido aquí Debes tener cuidado Hermano mío Va por ti No he tirado noticias Tienes que decirme Si estás bien Vale Parece que al hermano Le ha entendido una trampa Lo han pillado o algo Vale, no hay nada más Azoula El problema completo Ambos reinos Para descubrir todos los lugares Y recompensas ocultas Habrá... ¿Cambios en el tiempo? O sea, me refiero Habrá... Gremio del acero Sotano del gremio del acero El cementerio El hombre encapuchado O sea, de noche Y esas cosas El origen... Vale Habrá el mercenario sureño Que llegó a la ciudad ¿Te acuerdas de haber visto El mercenario? Por favor Si hablas con Fyrus No le mencionas Que te lo he dicho Vale ¿Viste que vende? Collares y anillos Vale Nivel 8 Madre mía Bueno, yo creo que Como primer vistazo Está bien, gente ¿Qué os ha parecido a vosotros? Yo encuentro el sistema de combate Como siempre Un pelín Tosco Que le falta un pelín De pulirse ¿Vale? Porque no me resulta tan frenético Sobre todo cuando no puedes evitar La comparación de Diablo 3 Porque es el mismo estilo de juego ¿Vale? Así isométrico Hack and Slash Aventura RPG No puedes evitar la comparación Entonces Sale perdiendo Si... Desde ese punto de vista Porque Diablo 3 es muchísimo más frenético Se nota más fluido Más cómodo el combate Y aquí es un poquito tosco Pero me gusta mucho la mecánica De cambiar entre los diferentes personajes ¿Vale? Para poder explorar el mundo Y sobre todo para el tema De los puzzles Y que las mazmorras No sean tan... Tan poco dinámicas Eso me gusta mucho En cuanto al lore Pues no lo sé No lo conozco Habrá que jugar un poquito más Habrá que avanzar A ver que... Que nos depara... Que nos depara el juego Pero yo creo que está bastante bien El juego promete Eso sí Me parece un pelín caro 40 euros en Steam No es un juego indie Me parece Me he dado cuenta ahora Que no es un juego indie Pero la productora no la conozco O sea El desarrollador La empresa No la conozco Era Games Farm Y tienen diferentes juegos Del estilo Me parece Pero bueno Si queréis dar una oportunidad El juego parece que promete Está bien hecho No tiene bugs Por lo que estoy viendo Y... Quizás sea bastante largo No sé cuánto Pero el juego Está bastante bien Espero que os haya gustado Si queréis serie a este juego Puede ser un poquito complicado Con tantas que tenemos abiertas Pero se puede ver Espero que os haya gustado Gente Y nos vemos en el siguiente Hasta otra